Acompañando a Álvaro y a Valeria Ripoll en su candidatura a la Presidencia de la República. Antes de hablar de la coalición, Pedro, uno de los grandes ganadores de las pasadas elecciones. Bueno, está bueno. Estamos muy contentos realmente y agradecidos. Cuando la gente te vota como nos votó, lo primero que hay que hacer es agradecer y asumir el compromiso que te voten es una responsabilidad y una obligación de mucho trabajo estos cinco años que la estamos asumiendo. Y también ganando la interna al partido colorante a Cuarembó y también logrando que Maximiliano Campos sea electo diputado. Estamos muy contentos. Maxi es un hombre joven, sabe de derechos, profesional del derecho, tremendo diputado, futuro bárbaro. Y la verdad que es muy bueno. Y se suma a muchísimos diputados que tiene, vamos, Uruguay hoy en todo el país. Entonces, fíjate que de los 17 que obtuvo el partido hay 13 de ellos que son algo que no nos pasaba hace mucho tiempo. Por ejemplo, acá en Vecino, en Rivera, tenemos dos diputados. Dos diputados en Rivera tienen partido colorado, hace mucho no pasaba. Después tenemos en Paisandú, en Colonia, en Maldonado, en Canelones 2, en San José, en Montevideo, muchos. Está bueno y también es una gran responsabilidad. Y además para el sector, la lista 10, obtener una buena representación, tanto en senadores como en diputados. Sí, eso es fundamental. Pero no alcanza con tener una buena representación. Estamos muy agradecidos de eso. Pero lo que tenés que ver ahora es qué vas a hacer desde esa representación. La meta no es ser diputado o senador. La meta es trabajar por los uruguayos desde el cargo de diputado o del cargo de senador. Y eso es lo que nos tenemos que concentrar ahora y esa es la responsabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Pedro Bordaberri, ¿se concentra ya como senador o esperando que gane la coalición de gobierno por ahí a acceder a algún ministerio? No, me concentro el senador. Ni el Frente Amplio va a tener mayoría en diputados, ni la coalición republicana va a tener mayoría en el Senado de diputados. Con lo cual va a haber que trabajar mucho en el Parlamento para que las cosas sucedan. Yo tengo la suerte de haber estado 5 años de ministro ya y 10 años en el Senado. Entonces, produciendo las dos cosas, lo podemos hacer también.